El día de hoy, rápidamente les decimos nosotros, somos Unidos Super Charlie Así es que familia, los que vinieron a bailar, los que vinieron a divertirse, los invitamos al centro de la pista Así, así, y iniciamos hoy Vamos agarrando paljita, agarrando paljita, venga, vamonos al centro de la pista, vamos a bailar Un viejo, los huicholes, estamos iniciando, bienvenidos, buenas noches Saludos para el chui, el chile, el chile, el chile, el chile Vamos agarrando paljita, paljita, paljita Paljita, paljita Con mucho amor, mi corazón El chile, los huicholes, con la familia Martínez Chau, 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 chau Chau, 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 chau El amigo Chui, para Susa, para Noemí, y saberla yo ya Hoy saludamos a los niños sin amor Llegaron los niños sin amor Ahí le va, ahí le va, ahí le va Ahí te va un chacimata Chaco Órale un chacomo Que quiere que nos acompañe De Chaco de Monta, bienvenido A los amigos Familias grandes, bienvenido Para el puro Que llegó el puro Para el puro Para el puro Para José Manuel A la banda, bienvenido Hoy La presencia DJ Scott Directamente Desde Holanda Más jugadito La presencia de DJ Scott Directamente desde Holanda Sí señor Soy la familia Camacho De Chaco de Monta, bienvenido 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 Ahí está, ahí está Un besito a Chaco de Monta, bienvenido En la consola La consola que hace magia Los ingenieros de audio De Chaco de Monta, bienvenido El ingenieros de Chaco de Monta, bienvenido De Chaco de Monta, bienvenido En la pantalla que pantalla La presencia de la tiburmanía Mi amigo y servidor Carlos Ortiz Sonido Super Charlie Bienvenidos Estamos iniciando labores ¿Qué haces ahí sentada whatsappeando Esperancita? Mejor ponte a bailar con el mejor Sonido Super Charlie Sonido Super Charlie